Música Dos personas que se conocen en un avión hablan durante todo un vuelo transatlántico quedan en una cita en el aeropuerto se desencuentran ocho años después se vuelven a encontrar en Cartagena de Indias cuando cada uno armó su vida y la película de lo que cuenta es ¿qué haces vos con tu fantasía? a lo largo del tiempo Me miran un ratito más un ratito más, ¿no? que se va a levantar feliz Te amo no sé cómo se me ocurre volver a volar Su habitación y su pasaporte Gracias Buenas tardes, señor Bienvenido Buenas tardes ¿Nombre y apellido? Abril Zaguier ¿Te acuerdas de mí? Sí Abril es una azafata un poco rebelde le encanta su trabajo tiene problemas con los compromisos y un día en el trabajo conoce a este pasajero que pasa algo que se quedan así como flechados enamorados pasan ocho años en el medio que pierden el rastro de la otra persona y él está allá con su mujer su hija yo con un marido con un hijo y ahí es donde empieza el conflicto en el reencuentro en Cartagena de Indias y la gran historia de amor Manuel es un enólogo chileno un chico transparente, ingenuo que arranca la historia y se enamora prácticamente a primera vista del personaje de Abril hasta que el destino lamentablemente lo separa son estas jugadas al destino se encuentran y se dan una oportunidad pero hoy con todo lo difícil que es poder estar juntos Laura es una fotógrafa apasionada con lo que hace y con su vida su mundo su matrimonio y la familia que ha formado y apuesta a todo mi personaje acompaña al personaje protagónico que hace Benja y bueno donde él se encuentra con la China así que eso es nunca pensaste que hubiera pasado entre nosotros no pienso en lo que no pasó yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer porque es el amor, ¿no? sí, las cosas que se hacen por amor nunca pensé que podía enamorarme otra vez nadie te va a querer como te quiero yo empieza a ser una comedia romántica a dos y termina siendo un drama romántico a cuatro entonces va abriendo los puntos de vista y va abriendo los debates porque son diferentes procesos sobre el amor ¿cómo están ustedes? Benja, ¿bien? bien, contento ansioso con este estreno la verdad que es un es un proyecto que que tenemos mucho cariño una película un drama romántico espectacular que estoy seguro que va va a emocionar y va a dar mucho que hablar ya tenés que hablar de la relación porque una vez medio que te reto más o menos más o menos lo dice Benjamín ahí va la saluda vamos a ver si le piden el beso están posando para todos los fotógrafos seguro vienen con muchas buenas críticas es una película bastante caliente según lo que se sabe es una película que sí que se está esperando y que bueno estoy seguro de que les va a gustar es una película muy bien hecha con un valor de producción con una historia maravillosa con muy lindos personajes ¿y la persona la relación con la China bien? bien todo bien gracias ¿es casualidad que haya salido la etapa de Pampita hoy? no, no sé a eso no me refiero mucha casualidad gracias